La emisora municipal Onda Minera RTV Nerva ha recibido un año después de su concesión el premio Andalucía de Comunicación Audiovisual Local en la categoría de trayectoria. Lo ha hecho en la gala de entrega de premios celebrada en la Fundación Tres Culturas en Sevilla, donde se han entregado además los galardones correspondientes a la séptima y octava edición, al no haber podido llevarse a cabo el acto el año pasado a causa de la pandemia. A la entrega de premios ha asistido el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, que ha sido la persona encargada de recoger el premio, en calidad de presidente de la Comisión de Gestión de Medio de Comunicación Local, de manos del consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo. Al primer edilnervense le ha acompañado en el acto la plantilla al completo del ente de comunicación local. Autoridades y galardonados han coincidido en destacar el talento de todos los premiados y la vocación de servicio público que demuestran los medios de comunicación locales, especialmente en este año de pandemia. Bueno, y reconocimiento para la comunicación local, los medios que hablan de sus pueblos, de esa información de cercanía y aquí ha estado representada hoy Onda Minera, alcalde, que le ha aparecido el acto y un momento importante. Bueno, pues merecidísimo premio, el que reconoce hoy aquí la Junta de Andalucía a la trayectoria de Onda Minera, de nuestra onda local, a estos más de 27 años, como ha dicho Hipólito, de periodismo, de proximidad, de llevando a nuestro pueblo, a nuestra comarca, porque no solo somos referentes en nuestro pueblo, sino en toda nuestra comarca, esas noticias de proximidad, de lo que pasa al día a día en nuestro entorno, de tenernos informados, porque al final una sociedad informada es una sociedad libre, que es lo que tenemos que conseguir entre todos y hoy, pues evidentemente, muy contento aquí en este magnífico pabellón de Marruecos, que fue, por cierto, el primer pabellón que yo visité cuando la Expo 92 y que, bueno, pues que la Fundación Tres Culturas hace de él un lugar de espacio de encuentro desde entonces y que hoy, pues evidentemente, a mí, como representante de todos los nervenses, me llena de una enorme satisfacción el poder recoger este premio, que sois vosotros los que lo hacéis posible por el trabajo diario que hacéis desde vuestro puesto como empleados del Ayuntamiento de Nerva y que al final, pues, hace que uno se sienta en estos momentos, pues, a gusto de representar a un pueblo que hoy ha sido reconocido en toda Andalucía como la mejor trayectoria en 2020 de los medios locales de comunicación. Por tanto, alcalde, con la importancia que tienen los medios de comunicación locales para su gente y, bueno, reconociendo que la situación económica es complicada, pero quizá ha llegado el momento de invertir más en los medios de comunicación locales. Bien, eso es una cuestión que nosotros, ojalá, y pudiéramos invertir, no esto, sino mucho más, evidentemente. El consejero de Presidencia ha dicho que, evidentemente, hay que invertir. Ojalá la Junta de Andalucía pusiera encima de la mesa el mantenimiento de todos estos medios locales que, al final, hacen ese periodismo, como has dicho, de que necesita la ciudadanía, que es el día a día de todos los habitantes de nuestra región, porque, al final, todas las emisoras locales están repartidas por nuestro, de todo el territorio y hacen que lleguen. Claro que será necesario de reforzar lo que es el medio de comunicación local, así seguramente lo haremos el año que viene y esperemos que, cuando las cosas lo permitan, evidentemente, y nuestra economía local lo permita, tener los medios adecuados, que, bueno, no dejo de reconocer que cuando veo algunos reportajes, pues, evidentemente, se me hace la boca agua, y a vosotros seguramente más, de ver los medios que tienen otro problema. Estamos hablando que hoy hemos competido a la altura de una Málaga capital, de Alcada de Aguadaira, de Andújar, es decir, de ciudades importantes, y que nosotros, al final, ha sido reconocida nuestra tele de historia, y creo que es muy importante, en este caso, este galardín. Muchísimas gracias. Nosotros. Bueno, pues, hablamos con mi compañero y director, Juan Antonio, don Juan Antonio. Hoy, un día muy importante, reconocimiento para nuestro medio, por fin llegó la cosecha, ¿no?, porque esto era de 2020. Correcto, bueno, es un día para estar orgulloso, y tienes tú la razón, es de 2020, la pandemia nos ha impedido recibirlo en esa fecha, pero como bien sabes tú también, y muchos de nuestros oyentes, de nuestros televidentes, es un premio que veníamos persiguiendo desde 2016, que nos concedieron en aquella ocasión y que no pudimos recoger porque, tal y como se concedió, nos lo quitaron por cuestiones burocráticas y que, bueno, pues por fin ha terminado llegando en el 2020 a toda una trayectoria. Es un premio en el que uno tiene que retrotraerse hasta los años 30 del siglo pasado, cuando Arturo Albarrán decidió, bueno, pues crear una emisora de radio en aquella nerva prodigiosa, ¿no?, y que después volvía a resurgir a mediados de los 80 con Discos dos Bumbo, y de ahí hasta acá, casi 40 años en los que yo he tenido el grandísimo honor de compartirlos contigo, somos, digamos, de los últimos rockeros, ¿no?, que quedan de aquellos primeros tiempos y ahora ya con nuestro compañero Ale. No quiero mencionar a nadie más porque sabes tú muy bien que hay muchísimas personas que han pasado por esta emisora de radio desde aquel entonces, algunos ya no están entre nosotros, otros afortunadamente sí, para todos ellos tiene que ser un orgullo inmenso recibir este premio a la trayectoria, y no solamente para todos los que han pasado por la emisora, sino también por los oyentes, y en especial para los más fieles, porque a las duras es donde se ve realmente que la gente todavía te sigue, así que un premio para disfrutarlo y para que quede patente a lo largo de la historia. Bueno, la importancia que tiene hoy nuestro medio, hoy representado aquí, esto hay que seguir confiando del medio, tiene que ser un azicate para que se haga, aún más importante la labor que se hace, me refiero a lo tecnológico, al medio. Sí, desgraciadamente los medios municipales, sobre todo de pequeñas localidades como la nuestra, pues son escasos en recursos humanos y en medios técnicos ya ni te cuento. Bueno, nosotros hemos sido testigos en esta gala y se nos caían los lagrimones y se nos ponían los dientes largos cuando veíamos como otras emisoras de radio y televisión, muchos más jóvenes que nosotros, que apenas cuentan ni 20 ni 10 años, nosotros ya vamos casi por 40, pues tienen unos equipos que, bueno, que ni Canal Sur, ¿no? Es el gran reto de las emisoras pequeñas y el gran reto, sobre todo, de la nuestra. Y yo creo que merece la pena que se invierta, definitivamente, porque hace muchísimo tiempo que no lo se hace, en nuestra emisora de radio y televisión, porque nuestro potencial es muy grande y lo único que nos faltan son los recursos, tanto humanos como técnicos. Y nosotros entendemos y comprendemos por las circunstancias que atraviesa nuestro ayuntamiento, que es el titular de esta emisora pública local. Pero se debe de buscar debajo de las piedras, aunque sea, para intentar invertir en esta emisora, porque merece la pena. Por otros casi 40 años más. Ojalá, brindemos por eso. Nosotros ya no estaremos, espero que en el mundo sí, sigamos por aquí, pero lo veremos, ¿no? Y seguramente que lo veamos con los ojos que lo pueden estar viendo los que nos han precedido, ¿no? Que se pueden hacer muchísimas más cosas, claro que sí. Con equipos humanos y técnicos se puede alcanzar la luna. Que no, pues intentemos dejar bien alto el pabellón, que yo creo que a lo largo de estos 40 años, o casi 40 años, creo que lo hemos dejado bastante alto. Así que a mantenerlo y a disfrutarlo, ¿vale? Gracias y enhorabuena, director. Enhorabuena a todos. Bueno, el reconocimiento hoy a los medios de comunicación locales, a la información de cercanía, a esa información que a veces, por ejemplo, en pequeños pueblecitos hablan de su gente, de su entorno. Esto es muy importante. Sí, para nosotros es fundamental. O sea, son unos premios que reconocen el esfuerzo en transmitir lo que ocurre cada día, lo que pasa, la información más cercana a los vecinos, con la que ellos se sienten identificados. Entonces, ahora nos parecía importante reconocer ese esfuerzo y después de unos años tan complicados, tan difíciles. Bueno, a veces, y lo decía el presentador, en muchos de estos medios, con más corazón que medios a veces, ¿no? Lo que desarrolla un poco el ingenio y esa labor de servicio público. Pero eso es lo que reconocemos. Reconocemos que, a pesar de las dificultades técnicas y de la falta de recursos, pues con ingenio, con mucho amor a la profesión, con mucho cariño y con mucho esfuerzo colectivo, se consiguen productos muy buenos y muy dignos y muy bien resueltos. Entonces, no es tanto la calidad técnica, sino la creatividad, el esfuerzo, el cariño que se ponga en los programas que se emiten. Claro, porque en los grandes medios de comunicación vamos a encontrar la información generalista, pero esas noticias de un determinado pueblo, de un determinado barrio, eso no podrá morir nunca gracias a los medios de comunicación local. Esa conexión solo la prestan los medios de comunicación local. O sea, un medio nacional nunca podrá dar la cobertura de lo que está pasando en un pueblo, en un barrio, en una calle, si se ha cortado por agua, si ha habido un accidente, o si hay una restricción asociada a la pandemia. Esa información, ese vínculo local, que es el que los vecinos esperan, y también es la objetividad y la credibilidad que les da ese medio, es la confianza que les genera ese medio de comunicación local, lo que hoy reconocemos. Hoy una gala desarrollada en un entorno nuevo, en este pabellón Casán II, auténtica maravilla. Hoy había más gente, eran los premios 2020-2021. ¿Era un poco el cambiar, una aportación nueva también? Sí, por darle mayor realce. Lo hemos traído aquí por darle mayor realce, porque era una edición extraordinaria que recogía los premios de 2020-2021. Entonces queríamos que tuviera una significación especial y los premiados se sintieran en un entorno recogido, arropado, y con todo el honor y el orgullo que significa para ellos recoger esta distinción. ¿Y qué valoración hace? Ya para terminar, ya que hablamos de medios de comunicación local, entidades como EMA agrupando, convirtiendo esos medios de comunicación pequeñitos de cada lugar en un gran medio régimen. A mí me parece una labor esencial, porque es una forma de dar una voz única y subir un poco el tono y el volumen de esa red de emisoras locales. Lo que hace EMA en el fondo es alzar la voz y subir el altavoz a muchas voces locales que es necesario que se unifiquen y prestarle la importancia que tienen. Por tanto, ¿podemos decir que en esto de los medios de comunicación el pez grande nunca podrá comerse al pequeño? No, son compatibles, son espacios diferentes y el público así lo entiende y el espectador y el oyente así lo entienden. Él no ve que una cosa sustituye a la otra. El espectador, él sintoniza la radio local cuando quiere saber qué pasa en su pueblo y luego cambia a la emisora nacional cuando está hablando de lo que ocurre a nivel nacional. Él sabe perfectamente distinguir, aprecia y valora cada espacio informativo y reconoce con total claridad la importancia de la emisora local de la que él se fía, la que le genera credibilidad y la que escucha diario que es un poco su sintonía cotidiana y luego el medio nacional. Entonces no son espacios que colisionen o que uno le reste terreno al otro sino que son compatibles porque además ese es nuestro uso cotidiano a la hora de informarnos o consumir información, consumimos indistintamente medios locales o medios nacionales. Muchísimas gracias. A vosotros por venir. Bueno, gran reconocimiento hoy a la información de cercanía a los medios locales. Nunca podrán eclisar la información de un medio local hablando de su entorno, de sus ciudadanos, de las cosas de los pueblos. Hombre, es fundamental. Está claro que los medios locales siguen estando muy vigentes, siguen estando vivos. Nosotros este año desde MRTV nos hemos dado cuenta que se ha socializado, que hemos tenido con la pandemia una reconexión con toda nuestra audiencia de toda la vida porque ha sido fundamental que los ciudadanos se enteren, se informen de lo que está pasando en nuestro municipio con tal mar en magnum de información, yo diría sobre información, exceso de información que hemos sufrido durante todo este tiempo y ha habido toda la población, ya sea a través de los medios tradicionales o de los medios digitales, pero siempre el medio de referencia ha tenido que ser local, ha tenido que ser local porque estas cifras, aunque la pandemia era global, todo lo que nos estaba pasando realmente era en nuestro día a día. Teníamos que saber qué tiendas estaban abriendo, teníamos que saber cuáles eran los plazos de vacunas, teníamos que saber cuánta gente cabía en nuestra mesa de Navidad el año pasado, teníamos que saber hasta qué hora podíamos estar en la calle, cuándo podíamos hacer deporte, cuándo podíamos pasear al perro, etc. Entonces ahí se demostró el potencial y como nos gusta decir durante todo este año, se ha visto cómo nos hemos reconectado con toda nuestra audiencia de siempre, se han hecho muchos programas, los compañeros y compañeras habéis hecho muchos programas volviendo a conectar, a dando cercanía, calidez a los vecinos y vecinas y eso se ha agradecido mucho y es fundamental que volvamos a estar ahí. Nosotros que somos de tierras de minas, hay un refrán que dice nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que no truena y cuando ha tronado Santa Bárbara ha estado ahí. Correcto y además con todas las funciones porque hemos formado, formado explicándole a la gente un montón de cuestiones relacionadas con nuestro día a día. Hemos informado porque como he dicho había que estar en permanente contacto con la actualidad porque era una vorágine brutal y luego hemos entretenido porque ha habido un montón de compañeros y compañeras que a través de la radio y de la tele pues han inventado una serie de programas e iniciativas como se ha podido ver hoy aquí en la entrega de los premios en este mosaico que han mostrado pues de manera original cómo se podía hacer radio de otra manera con los compañeros en casa, cómo se volvía a conectar con los vecinos, con los comercios abiertos pues a través del teléfono, la televisión ha tenido un papel fundamental también. Entonces se ha vuelto a cumplir ese papel de formar, informar y entretener que son en la esencia las características fundamentales de los medios de comunicación. Invertir por tanto en medios locales, ya lo digo a niveles de instituciones, es invertir en servicio para los ciudadanos también. A mí me gusta decir en este punto que hay gente del municipio que estará encantado, seguro que me están viendo, estarán encantados con que haya una escuela de música municipal, con que haya un museo municipal, con que haya una piscina, que en Nerva hace calor, ¿verdad? Que haya una piscina municipal. Bueno, pues yo insisto, es fundamental que haya un servicio de comunicación público municipal, de radio y de televisión. Hay gente que lo tiene de radio, hay gente que lo tiene sola de televisión y en vuestro caso pueden gozar los vecinos y vecinas de las dos oportunidades. Y esto es fundamental, es fundamental que sea un servicio de público más. Vamos a ver, aquí si se termina o no se invierte de manera decidida en los medios públicos locales lo que se pierde es la esencia del pueblo, se pierde la memoria del pueblo. ¿Quién mejor que tú, mejor que Juan Antonio, le va a contar a los vecinos y vecinas, mejor que Alexis, le va a contar a los vecinos y vecinas las cosas de Nerva de toda la vida? Es imposible, no puede venir otro medio a hacer esta función. Vosotros tenéis la memoria, las imágenes, los testimonios, las personas fundamentales de la localidad para contar lo que ocurre en Nerva. Entonces, como yo digo, cada vez que se apague un dial o que se apague una frecuencia televisiva municipal, lo que se apaga es la voz de los nervenses, no se apaga otra cosa. Al pueblo de al lado le va a dar igual, incluso a la provincia le va a dar igual, pero a los vecinos y vecinas de Nerva es fundamental que sigáis disponiendo de ese servicio público. Por eso, las administraciones locales en primer lugar, luego las administraciones regionales y, por supuesto, a través de las leyes, el Gobierno de la Nación, hay que invertir en los medios públicos locales porque vertebran el territorio, socializan, generan comunidad y, aparte, como bien se ha dicho aquí también, por parte del consejero, en este tema tan fundamental como es el despoblamiento rural y el reto demográfico, los medios públicos locales cumplen una función importantísima. Bueno, y en este reconocimiento hoy a lo local, pues se ha visto muy representada también a EMA-RTV, que fue quien reagrupó todos esos pequeños brotes de información que hay en nuestra comunidad autónoma. Bueno, ya sabéis que EMA es una asociación de un centenar de ondas mineras Radio Nerva, Radio Televisión Nerva, y, en realidad, bueno, durante estas ocho ediciones, la verdad que han sido muchos, muchos los ayuntamientos y las radios comunitarias, las radios y televisiones públicas que han recibido un reconocimiento, que han recibido un galardón. Nosotros estamos muy contentos, de hecho, además, es merecidísimo el que os habéis llevado a vosotros a la trayectoria por tanto tiempo que lleváis vertebrando la cuenca minera, no solo Nerva, y, aparte, bueno, pues estamos muy contentos porque, digamos que en esta quiniela, en esta entrega de premios, verdad, como si fueran los Goya, los ondas o los balones de oro, la verdad que estamos muy bien representados y nuestros socios se llevan bastantes premios, con lo cual estamos muy contentos porque eso es señal de que el trabajo se está haciendo bien. Muchas gracias, Pedro. Nada, a vosotros y un placer, como siempre. Gracias. Bueno, reconocimiento también para los compañeros de Aracena, importante, ¿no?, y este reconocimiento a esa labor local de cercanía, de entretenimiento también, en esos momentos incluso que hemos vivido. Pues sí, muy contentos o muy contentas, podemos decir, en este caso una plantilla de mujeres, la que tiene Telar Aracena. Nos llega además este premio cuando cumplimos 20 años, que ya es una trayectoria y un peso que llevamos ahí de trabajo, muchos años, pues, mano a mano, con los vecinos de Aracena, en ese trabajo de comunicación de cercanía. Y este premio, bueno, pues, se lo lleva a un programa muy especial, un programa que diseñamos en pandemia, en un momento en el que los teatros estaban cerrados, la cultura inaccesible, y bueno, la televisión prestó ese servicio de entretenimiento a la ciudadanía, con los grupos locales, de música de Aracena, con la colaboración del Teatro Sierra de Aracena, compañeros de asociaciones musicales, como nos falta el bajo, en fin, fue un trabajo colectivo, y este premio, por tanto, es colectivo, lo compartimos con todas esas personas que han contribuido a esa música en pandemia, que, por supuesto, fuera de pandemia, nos gustaría seguir haciendo este programa. Es magnífico. Pero esto siempre es un aficate para continuar, ¿no?, para seguir innovando, a veces con más corazón e ingenio que con medios. Sí, además, es muy curioso como la pandemia nos ha llevado a ser más creativos, a diseñar proyectos que quizás en otras circunstancias no habrían surgido. Por eso digo que hay proyectos que han nacido en pandemia, como este de música en pandemia, que vamos a heredar y a llevar adelante, probablemente, en las próximas temporadas de Telearacena. Muy bien. Bueno, pues que siga la música, pero ya sin pandemia, incluso. Pues sí, que siga sin pandemia y, bueno, que la cultura, pues, siempre sea un poco esa herramienta para evadirnos, para llenarnos el alma en los momentos difíciles y en los buenos también. Y que la televisión lleve la cultura a las casas también, algo muy importante en Telearacena. No faltan los espacios culturales. Gracias, compañera. Gracias a vosotros. Los orígenes de la emisora de Nerva se remontan a los años 30 del siglo pasado, si bien la radio tal y como se la conoce hoy en día surge en 1984. Onda Minera forma parte de la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, MRTV, y ofrece una programación local y regional las 24 horas del día, los 365 días del año. Se trata de uno de los medios de comunicación local más veteranos que existen en la provincia de Huelva y gran parte de Andalucía, que ofrece un servicio múltiple de comunicación pública a los oficinos de Nerva muy en particular y a los de la comarca minera en general, así como a todas aquellas personas interesadas por lo que ocurre a nuestro alrededor desde cualquier rincón del mundo a través de su página web. Hace tres años, precisamente, la radio pública local de Nerva también fue galardonada en la quinta edición de estos mismos premios en la categoría de Mejor Web Informativa. Entonces, el jurado destacó la calidad en el diseño y contenidos de la web de Onda Minera. Los premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local distinguen los trabajos emitidos en las radios y televisiones públicas locales de Andalucía. La información local y de proximidad ofrecida en Internet y la trayectoria informativa local y de proximidad están dotados en sus seis categorías con una dotación económica de 4.000 euros cada uno de ellos.